Buenos días, este es el vídeo de apertura de hoy jueves 20 de octubre, son las 8 y 25 de la mañana y a estas horas los futuros apuntan a una apertura un poco alcista, pero poca cosa. Más 0,15% el futuro del CAC, más 0,25% el futuro del DAS, que hoy por fin sube más que los demás y más 0,13% el futuro del Eurostos. Los futuros americanos en el globe suben un poco, alrededor del 0,1%, los bonos muy poco a la baja y en las divisas poco movimiento, excepto en el dólar contra el yen que sube 0,30%. La subida es un poco por inercia de las últimas sesiones, que han sido claramente alcistas en Europa, como vemos aquí en el Eurostos, no suficientes, desde luego, para salir del lateral y mucho menos Estados Unidos, que está muy, muy apagado y lo hace todo con sordina. De hecho, como venimos diciendo en los últimos días, el spread entre las bolsas europeas y las americanas está muy alcista, porque Estados Unidos está muy apagado. Tenemos una oleada de resultados empresariales, que es lo que se descontó ayer también, sobre todo subimos por esos resultados empresariales, que están saliendo unos mejores que otros, pero más bien que mal últimamente. En el fuera de horas tenemos un montón de valores importantes cotizando tras resultados, que pueden influir en la sesión. Destacaría, desde el punto de vista negativo a eBay, que baja 7%, a pesar de haber dado buenos resultados y ventas, pero las previsiones estuvieron un poquito por debajo de lo esperado y a este tipo de valores se les exige mucho, menos 7%. Sin embargo, por el lado positivo tenemos al fabricante de juguetes Mattel, que sube 5%, tenemos a Amex, American Express, que sube 5% y tenemos a Citrix Systems, que sube 5%. Con lo cual, aunque está eso de eBay por un lado, la cosecha en general no ha estado mal esta noche. Una de las claves de la sesión va a ser, sin duda, la intervención del Banco Central Europeo de hoy. Nadie espera nada, pero sí se espera con bastante interés ver Draghi si va a dar pistas sobre esos cambios técnicos que habían anticipado algunos. No se cree que vaya a decir nada del tapering, porque todo eso parece que fueron rumores infundados y de momento no hay ningún tapering encima de la mesa y menos con el lío del referéndum italiano en diciembre, elecciones problemáticas por todos los sitios, gobierno español en el aire y muchos problemas como para que el BCE sugiera ni de lejos eso. Pero como siempre, pues esa rueda de prensa a las 2 y media puede mover mucho mercado, ya saben cómo son estas cosas, el mercado a veces cosas muy pequeñas, pues se las toma a la tremenda y tendremos que seguir el tema. Otro factor que influye hoy, el nuevo debate televisivo entre Donald Trump y Hillary Clinton. El peso mexicano subió esta noche mucho, yo creo que con eso está todo dicho, ha subido a máximos desde hace bastante tiempo, ya saben que el peso mexicano interpreta muy bien qué cree el mercado que ha pasado en ese debate y lo que cree el mercado es ya a estas alturas que Clinton es la virtual ganadora de las elecciones con muchísima diferencia, muy pocas veces se ven unos sondeos con tan pocas posibilidades para uno de los dos candidatos como se le da a Trump y ya saben que el mercado tenía a Clinton como favorita. No le gusta mucho tampoco, pero la prefiere a Trump, con lo cual es otro factor más para estas alzas moderadas que vemos en la apertura. Y por último, pues Japón ha terminado con una subida del 1,39%. Gracias y hasta luego.